Figuras musicales. Están representadas por una serie de notas. Y son la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea. La redonda dura dos blancas, cuatro negras, ocho semicorcheas, corcheas y dieciséis semicorcheas. Aquí las tenemos representadas en el pentagrama y nos dan la altura LA. Esta redonda nos da la altura LA, el tono de LA. Una redonda, un compás, dos compases, tres compases, cuatro y cinco compases. Y ahora suenan así. Con el metrónomo cada golpe es una negra. Entonces nos dará cada compás cuatro golpes, que son cuatro negras. Y la duración de la nota correspondiente, aquí por ejemplo la redonda, son cuatro golpes. Cada blanca dos golpes. Aquí cada golpe nos dará una negra. Y aquí cada golpe dos corcheas tenemos que hacer. Y aquí cada golpe cuatro semicorcheas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!